Hace más de 4.500 millones de años, en un rincón remoto del universo, nuestro sol ardía joven y solitario. Un día, un astro intruso pasó demasiado cerca. La gravedad desató un cataclismo cósmico. Enormes lenguas de fuego y materia fueron arrancadas del sol, lanzadas al vacío como ríos incandescentes. De esas colosales mareas de plasma nacieron los planetas, y entre ellos una esfera aún informe que un día sería nuestro hogar. Inestable, hirviente, rebelde, nuestra tierra. Cielos de ceniza Océanos de vapor, lluvia de asteroides que caían como dioses furiosos. Lentamente, la gravedad modeló el planeta. Se formó un núcleo de hierro y con él, un escudo magnético que la protegería del viento solar. Sin saberlo, la tierra comenzaba a prepararse para albergar vida. Durante millones de años, la tierra permaneció envuelta en nubes tóxicas y oscuras. La luz permitió los ciclos. Día y noche, calor y frío. El tiempo comenzó a tener ritmo. Un ritmo que la vida, más adelante, aprovecharía para evolucionar. Música Música ¡Suscríbete! El planeta, aún ardiente, exhaló su primer aliento. Columnas de vapor se alzaron como fantasmas y se quedaron colgadas en lo alto, tejiendo un nuevo reino, el cielo. Abajo, las aguas comenzaron a rebelarse, a reunirse en gigantescas cuencas, mientras la Tierra seca rompía las entrañas incandescentes del mundo. La Tierra aprendía a dividir su superficie. La atmósfera tomó estructura, filtrando la luz del Sol. Los mares trazaron sus límites. Los continentes encontraron su posición inicial en el mapa cambiante del planeta. Así concluyó la era del caos químico y comenzó la del equilibrio físico. El mundo, al fin, ya distinguía cielo, océano y tierra firme. El mundo, al fin, ya está listo. La Tierra comenzó a vestirse de verde. Primero fueron formas diminutas, invisibles, que flotaban en los mares y respiraban la luz del Sol. De ellas nació el aire que hoy respiramos. Con el paso de los milenios, las costas se poblaron de algas y la tierra seca se cubrió de plantas. Cada especie guardaba en sí el secreto de su permanencia, la semilla. Era el primer manto de vida sobre la Tierra, el anuncio silencioso de lo que vendría después. Entonces, cuando la tierra se acercó a la Tierra, el anuncio silencioso de la Tierra, el anuncio silencioso de la Tierra, el anuncio silencioso de la Tierra. La Tierra ya tenía mares y continentes. El cielo se abrió. Una joven estrella, encendida hacia eones, apareció como un disco radiante en el firmamento. Su luz gobernó el día, marcando el pulso del calor, el viento y las estaciones. A su lado, una compañera silenciosa tomó forma. La Luna, nacida de un choque primordial, comenzó a reflejar esa luz en la oscuridad. Se convirtió en guardiana de la noche, en reloj de mareas y ciclos. Y más allá, en la profundidad inmensa, un tapiz de estrella reveló su existencia. El universo dejó de ser un rumor tras las nubes y se volvió visible. Sol, luna y estrellas no solo iluminaron, organizaron el tiempo. El giro de la Tierra marcó los días, la danza lunar, los meses, el viaje anual alrededor del Sol, los años y estaciones, un calendario grabado en el cielo. Por primera vez, la noche y el día, el tiempo y el cielo, se unieron en un ritmo cósmico perfecto. Durante millones de años, el océano fue un abismo silencioso, hasta que algo cambió. En su oscuridad mineral comenzaron a surgir formas nuevas, criaturas diminutas, blandas, translúcidas, moviéndose al compás de corrientes invisibles. Fue el amanecer de la complejidad, un estallido que los científicos llaman la explosión cámbrica. En apenas unos millones de años, la vida descubrió todas las maneras de moverse, de cazar y de huir. Pasaron eras. Los mares se llenaron de gigantes, peces acorazados, depredadores colosales y más tarde, reptiles que dominaron los océanos. Hasta que algunos mamíferos, cansados de la orilla, regresaron al agua y se transformaron en los nuevos señores del mar. Aún resuena la historia de aquel regreso. Los llamamos cetáceos. Pero incluso antes, el aire, ahora protegido por un manto de ozono y saturado de oxígeno, ofreció un nuevo escenario. Primero fueron las alas diminutas de insectos primitivos, sobre pantanos cálidos y verdes. Luego los grandes reptiles alados que surcaron los cielos mesozoicos. Y finalmente, las aves, herederas de antiguos depredadores terrestres, que aprendieron a volar. La vida había conquistado el mar, la tierra y el aire. Y con cada amanecer, una fuerza silenciosa impulsaba su expansión. Reproducirse, poblar y migrar. Durante millones de años, la vida perteneció al océano. Pero la evolución no la llevó directamente a los cielos. Hubo un capítulo intermedio que se escribió en tierra firme. Hace unos 370 millones de años, algunas criaturas acuáticas comenzaron a arrastrarse fuera del agua. Tenían aletas reforzadas, pulmones primitivos y una voluntad que ningún océano podía contener. Desde los bosques primitivos del Carbonífero, donde los anfibios luchaban entre raíces y charcos, emergieron los primeros verdaderos habitantes del suelo firme. Sus cuerpos aprendieron a retener el agua. Su piel se endureció, sus pulmones se hicieron fuertes. Y con el huevo amniota, la vida selló su independencia del océano. El planeta se llenó de nuevas criaturas. Reptiles que dominaron la tierra bajo soles inmensos. Bestias que se alzaron sobre patas poderosas. Cuadrúpedos que aprendieron a correr, a cazar, a resistir. Durante eras, los grandes reptiles reinaron. Los dinosaurios, los amos del calor y de la luz. Y cuando su tiempo terminó, la tierra volvió a poblarse. Ahora con otros herederos que hasta entonces habían vivido en las sombras. Los mamíferos. Pelaje. Leche. Calor. Señales de una nueva estrategia. Proteger la vida dentro del cuerpo. Así, la tierra volvió a poblarse. Cuadrúpedos. Reptiles. Bestias de toda forma y tamaño. Cada uno moldeado por millones de años de adaptación, de selección, de un supuesto azar. La vida, una vez más, había encontrado el equilibrio. Qu KO. La vida, una vez más, había encontrado el equilibrio. Cuadrúpedos. La vida, una vez más, había encontrado el equilibrio. Calor se salió tu committee. Cuadrú собственно, con el equilibrio. Qu AOE Durante millones de años, la Tierra fue el hogar de todas las criaturas, menos de una. Aquella que aprendería a preguntarse por su origen y su estado en el universo. Eventualmente, emergieron seres que se hirguieron sobre dos piernas y miraron el horizonte. Sus manos comenzaron a transformar la piedra, el fuego, la carne y la idea. En ellos, por primera vez, la vida se hizo consciente de sí misma. Así nació el ser humano, fruto de la evolución, pero también de la imaginación. Cazador, recolector, narrador, capaz de recordar el pasado y de soñar el futuro. El fuego domesticó la noche. La palabra unió nas mentes. La agricultura convirtió la supervivencia en civilización. Varias especies entre millones. El homo erectus, el neandertal, el homo sapiens. Todos capaces de crear y concebir a partir del pensamiento. Pero en su interior despertó algo aún más profundo. Una conciencia que trasciende la materia. Un reflejo del universo que empieza a reconocerse a sí mismo. Porque en su mirada, la misma que alzó hacia el cielo, quedó escrita la tarea más antigua del universo. Preservar la vida que lo hizo posible. Preservar la vida que lo hizo posible. Gracias.